Hola Hola Llego hasta la pista, me tenés bailando sola Suena un merenguito con el flow de Barcelona Traje a dos amigas que son un par de abusadores Cuidado que te enamores Hola Cuidado que te enamores Suena un merenguito con el flow de Barcelona Yo sé Barcelona Desde lao a lao, me suelto el pelo y no pa' otro lao Y wow, en la disco bailando arrelatao La gente me mira y me dice wow Relájala Me suelto el pelo y no pa' otro lao